Todo comenzó así. Venieron tiempos duros y la gente inspirada en su historia luchó. La revolución llegará de verdad al poder. Hoy se defiende la obra. La revolución llegará de verdad al poder. La revolución llegará de verdad al poder. El pueblo trabaja, construye y disfruta sus éxitos. La revolución llegará de verdad al poder. 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 La revolución llegará de verdad al poder.